conversar con ella sobre este caso y también ver si efectivamente todas las declaraciones que hizo Karina Oliva durante el día esto de que se haya pagado durante seis meses a las personas que aparecen recibiendo estos sueldos que están por sobre el nivel de mercado así que ahí sí nos está escuchando Susana Sierra Susana te saludamos nuevamente de Chile Transparente, directora gracias por estar aquí en CNN Chile comentando este tema que ha sido el tema claramente político del día, bienvenida Hola Matilda, muchas gracias Bueno, ¿cómo ves el caso de Karina Oliva? porque hasta el día de ayer, más bien hasta esta mañana lo que se sabía era de esta rendición por 137 millones donde lo que era llamativo era el monto que se había pagado de las personas que habían participado en su campaña pero todavía no teníamos ningún antecedente más todavía no se podía ver si había algún delito involucrado pero luego las explicaciones de la misma candidata fueron llevando a nuevos antecedentes ¿qué es lo que ves tú en este caso? Bueno, muchas gracias Matilda por la invitación yo creo que el caso tiene varias aristas porque uno, como tú decías y que fue lo que salió ayer en CIPER llama la atención el monto de las rendiciones con boletas de honorario los sueldos que parecen abultados claramente pero acá lo que se ha ido revelando por las declaraciones de la misma candidata también es que rindió temas que no son legales rendir ella misma dijo que estaba rindiendo desde diciembre siendo que por el plazo legal de rendición de campaña debía ser desde febrero es decir, 90 días antes de las elecciones por otro lado también han salido varias inconsistencias respecto a lo que ella misma dice que rindió que a través de boletas de honorario se rindieron almuerzos por ejemplo, costos de traslado lo que también estaría mal rendido y por otro lado está el tema del CERVEL que al parecer o por los antecedentes que había aprobado esto sin mayor cuestionamiento y después de que sale este reportaje el mismo CERVEL ahora pone los datos a disposición del Ministerio Público para que se inicie una investigación entonces también porque un tema es la ley y que alguien se salte la ley pero también son importantes las instituciones y que las instituciones sean capaces de funcionar y de atajar, por así decirlo si es que llega a ocurrir alguna irregularidad Claro Todo esto habría surgido, Susana porque aparentemente de lo que se desprende en las mismas declaraciones Karina Oliva obtuvo muchísimos más votos de lo que ella esperaba en primera vuelta y eso en el supuesto de que efectivamente se hubieran abultado estos sueldos esa devolución a la que ella podía optar hizo que o habría hecho que las boletas fueran superiores a lo que efectivamente se hubiera gastado Hace sentido esa teoría y la verdad es que yo me imagino que cualquier candidato quiere aprovechar al máximo al tope de lo que puede rendir efectivamente si se había preparado para menos y luego fue más pero lo que no puede permitir el CERVEL y eso también es lo importante o sea por algo existe un CERVEL por algo no es solamente pasar por caja y decir listo acá te paso las boletas devuélveme de acuerdo a mis votos lo que me corresponde por algo existe este control y por lo tanto yo creo que que los incentivos para abultar o para tener boletas que logren llegar a todos esos montos los tiene cualquier candidato obviamente que está mal hacerlo está mal la forma pero por eso que acá también tiene que exprimar la ley y se tienen que seguir los conductos de las instituciones o sea ahora por las mismas declaraciones de Karina Oliva nos damos cuenta que hay muchos temas irregulares como el periodo rendido que es más de los mismos 90 días como estos montos que se rinden de una manera que no corresponde y por lo mismo se tiene que revisar cada uno y yo creo que Pepe Out tuiteó respecto a esto y dice la nueva política con que se llenaron la boca la campaña era fraude publicitario como sacó muchos más votos dice él de los que esperaba seguramente inventó y o abultó salarios de sus asesores hasta 8 millones mensuales para poder cobrar devolución fiscal por voto él dice escandaloso bueno es claro la presunción de la que estábamos hablando y la que ahí Pepe Out ha recogido en este tweet que es del día de ayer y ahí también hay un tema porque ella misma declara que en el fondo como no tenía el dinero para pagarle a los colaboradores fue como una especie de préstamo como de deuda en cuanto a trabajo y que después se pagaba por lo tanto también es importante que ojalá que existan contratos predefinidos o sea antes de saber cuántos votos voy a obtener cuánto te voy a pagar porque si no cualquiera después en el momento de puede hacer las boletas por los montos y después cuesta mucho más cuestionar si corresponde o no corresponde esa suma yo le estoy dando hartas vueltas hace una salvedad durante la entrevista que dio en T13 Radio en la mañana donde le decía Iván Valenzuela yo podría haber pedido reembolso por 800 millones pero no lo hice o sea felicítenme porque no digamos no cometí un ilícito ahí está también dando digamos abriendo un nuevo flanco ¿no? Claramente y ahí es lo que es lo que tú dices Matilde respecto a en el fondo estos incentivos que existen abultar y casi como oiga le estoy haciendo un favor a la ciudadanía porque no los abulté lo suficiente si es que esto estuviera ocurriendo en el sector privado o sea cuando la plata es de alguien porque acá estamos hablando de de dinero de todos los chilenos que son los que pagan las campañas electorales seguramente lo primero que hubiera saltado es decir ¿cómo alguien que trabaja en eso con este currículum etcétera etcétera gana eso? ¿podemos conseguir a alguien más económico en el mercado? efectivamente esos precios que se pagan son los precios de mercado y este es un tema que llama la atención no solamente en esta candidatura sino que en muchas ¿cómo van a ser tan disparejos si es que uno compara para la misma función lo que ganan distintas personas para distintos candidatos? o sea acá debería existir algo que ojalá y también el Cervel que ojalá pueda hacer esas comparaciones de temas de mercado porque o si no por un estudio de mercado que también son gastos que se rinden se puede cobrar cualquier cosa acá hoy día ahora en la tarde salió otra lista de este caso que es de una fundación que al parecer fundó Karina Oliva y que era la fundación que le vendió entre comillas un estudio de mercado a la campaña ese monto está bien puesto o no está bien puesto ahora hay muchas cosas que se cuestionan pero yo creo que las rendiciones al menos deberían ser mucho más rigurosas y ojalá que así como en el sector privado y también en el sector público se piden licitaciones con tres propuestas ojalá que acá también se pida algo más porque si no se presta como en el caso de París en la elección pasada cuando rendía los calzoncillos al menos hoy día está está mucho más regulado qué se puede rendir pero no puede ser que esta la ley esta la trampa ya no se pueden rendir los calzoncillos jugos pero se pueden rendir honorarios se pueden rendir traslados se pueden rendir estudios de mercado bueno pero no por eso voy a meter todo dentro de honorarios o voy a poder abultar estos honorarios como los estamos viendo en este caso claro pero es bien lo que tú dices de poder cambiar la regulación para que se puedan entregar las boletas por los servicios que se prestaron a la candidatura antes de saber incluso la cantidad de votos una vez cerrada ya la campaña poder entregar eso claro el tema de hacer una rendición es eterno pero tampoco se puede hacer luego que tú sabes la cantidad de votos que tiene para poder multiplicar lo que te van a devolver por cada voto mira exactamente porque hay un incentivo muy perverso en el fondo sin duda ahora toda esta información que tenemos es información pública pero también da cuenta de que el CERVEL no tiene más que en la facultad la cantidad de personas para hacer este trabajo porque esta fue una investigación periodística con datos que si tenía el CERVEL por lo tanto el CERVEL claro está haciendo la entrega de estos recursos pero el estudio o la comparación la hizo CIPER y CIPER da cuenta de que aquí hay algo que no calza cuando por una misma función hay una persona que gana X y otra que gana 10X ¿qué es lo que se podría hacer con el CERVEL Susana? yo creo que hay un tema que destacar que la mayoría de los casos que hemos conocido últimamente que este año han sido muchos no es la primera vez que conversamos y por otros casos muy distintos es como que cada día nos enteramos de un caso nuevo han sido por investigaciones periodísticas el mismo caso que veíamos de Rojas Bade o sea muchos temas han salido a la luz por investigaciones periodísticas y ahí también hay que agradecer que en el país tengamos esta libertad de prensa por así decirlo y que exista este control ciudadano que es lo que terminan haciendo los medios pero claramente es lamentable que la institución que está a cargo de este tema no sea capaz de levantar el tema y que tengamos que esperar que exista la investigación periodística y por eso que acá porque muchos dicen bueno entonces hay que cambiar la ley electoral esta ley se cambió hace muy poco por las mismas irregularidades que ya habían existido y cada vez que existe una nueva ley seguramente nos vamos a ir encontrando con nuevas trampas y por eso es que no basta solamente la ley tiene que existir una institucionalidad tiene que existir un organismo que sea capaz de regular y por lo tanto si es que al CERVEL no le da porque no tiene la capacidad porque no tiene la cantidad de personas porque no tiene el presupuesto para poder hacer esto bueno entonces claramente hay que fortalecerlo yo creo que este es el año al menos que yo recuerdo soy muy joven pero en el fondo donde han habido más elecciones en el mismo año nunca o sea nunca habíamos tenido tantas elecciones y por lo tanto este caso que estamos viendo de Karina Oliva es uno porque claro era atractivo y seguramente los recursos también de la investigación periodística se fueron hacia allá pero ojalá que podamos tener transparencia de todas las rendiciones que se han hecho se nos viene la próxima semana o sea esta misma semana una elección importante no solamente de presidente sino que también del Congreso piensa cuántas rendiciones van a haber ¿qué pasaría si porque ella no puede incluso legalmente no puede renunciar a su candidatura pero ¿qué pasaría si Karina Oliva el domingo sale electa senadora? bueno y eso es lo que el llamado que también nosotros muchas veces hemos hecho o sea en este caso es Karina Oliva que estamos viendo un caso concreto y con declaraciones de ellas mismas pero hay muchos que se están presentando que también tienen temas de falta de la prioridad hacia atrás y por lo tanto acá es un llamado a la ciudadanía que se preocupen por quién van a votar como que en el fondo que también hagamos una revisión concreta si es que ella llega a salir electa y el Ministerio Público hace la investigación y toma el caso y se da cuenta que hay una regularidad después seguirá todo el proceso de desafuero o sea en el fondo ahí ya se empieza a complejizar el caso pero es muy muy importante que la ciudadanía tome conciencia de por qué en va a votar este es un caso puntual y el día ha sido el tema del día pero casos como estos o casos de y no solamente como un tema de rendición de campañas hay candidatos que han estado condenados para que no pueden ejercer ciertos cargos públicos pero sí se pueden postular ahora que han tenido también pasados oscuros por así decirlo y por lo tanto también nos tenemos que preocupar de quiénes son nuestras autoridades quiénes nos van a gobernar y cuál es la hoja de vida también de esas autoridades respecto a estos temas porque si es que uno lo ve acá con algo tan simple como la rendición de campaña electoral qué es lo que pasa el día de mañana como las asignaciones en el Congreso que son temas que también ya hemos visto y ya han saltado a la luz del mal uso de asignaciones o en el fondo porque ahí pasa exactamente lo mismo los asesores tienen todo tipo de sueldos distintos se descubrió hace unos años que parte de eso se utilizaba para devolver al senador o diputado que lo había contratado por lo tanto yo creo que acá tiene que primar la transparencia y son temas cuando cuando se mete todo en la misma bolsa después es muy difícil también de poder fiscalizar y también el sentido común porque muchos de los temas que hemos descubierto últimamente es sumar dos más dos o sea vámonos al tema de las municipalidades horas extras que son más que la cantidad de horas que tiene el mes o sea es como como que en el fondo poder hacer como el calce como poder cuadrar y ya deberían ser temas que saltan a la luz estos mismos temas que uno ve bastaba con ver los montos para decir bueno voy a empezar a escarbar por acá por lo tanto creo que es importante el control y la rendición de cuentas porque si no existe siempre siempre va a existir la posibilidad de que la persona que esté en el poder que tenga una posición de poder si es que sabe que nadie la va a controlar que se vea incentivada a cometer irregularidad muy bien muchas gracias Susana y claro importante el llamado que tú haces de informarse y ver por quién se va a votar el próximo día domingo muchísimas gracias por este contacto nuevamente con nosotros presidenta de Chile Transparente muchas gracias Matilde que esté muy bien gracias